Gracias Luis. Los estudiantes de la carrera de nutrición y salud piden al rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que acceda a entregar los títulos universitarios ya que no pueden obtener empleos por esta situación. La primera corte que salió en 2019 fue la corte 7, ¿verdad? Todavía hay remanentes de estudiantes de la corte 6 que no se les ha dado el proceso, el debido proceso y la corte 7 pues lleva alrededor, ya va por el año, más todavía del año, que no se les ha dado ninguna respuesta positiva ante la problemática, hemos buscado soluciones, nos hemos reunido con ellos. Las denuncias no solo han sido ante las autoridades de nuestra carrera sino que ante el comisionado y no hemos tenido ningún fruto de esas denuncias. Entonces, llama la conciencia de las autoridades, ¿verdad?, a que tratemos de hacer un esfuerzo, de que mejoremos los canales de diálogo porque no estamos logrando más que acrecentar la problemática. Ya hay 2.000, 3.000 estudiantes de toda la carrera que se están pronunciando en redes sociales y están pidiendo explicación de la situación porque a ellos les preocupa caer en lo mismo. Y como mencionaba, esto no es una situación nueva, esto se ha dado antes, entonces necesitamos respuestas.